Música Hola, me llamo Facundo Iriarte Hola, me llamo Benjamín Paísio Hola, me llamo Paula Cazot Hola, me llamo Victoria García Hola, me llamo Castro Angelo Nuestro grupo se llama Las Salchichas Y vamos a representar dos escenas de Matilda Ay, por Dios Qué aburrido, qué aburrido Todo el tiempo planchando Siempre sin tener nada más que hacer Ya sé Vamos a hacerlo todos juntos No lo escucho Cruz Bolaños Ven aquí, mi querido pequeño Vení acá al frente Pero vení al frente Vení, señorita Tú, pequeño ladronzuelo Te comé torta Te comiste mi torta de chocolate ¿Por qué, señorita directora? Porque te comiste mi torta de chocolate Maldito ladrón Yo no fui Sí Sí, fui Porque te comiste por toda la cocina Ah, la torta de chocolate Sí, mi preciosa torta de chocolate Mi riquísima torta Mi mamá la sentó Por favor, señorita Concinera Concinera Traigo a mí la torta de chocolate Ahora te vas a comer toda la torta ¿Te comiste mi torta de chocolate? Te comiste mucho Te la vas a tragar toda completa Yo quiero Tú puedes, Bruce Bruce, 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 Bruce...